Música Enrevistamos a Pablo Rodríguez, es el propietario de este nuevo concepto de panes, pasteles, dulces, andurzando la vida a todos aquí desde la Campana Nueva Andalucía y él nos va a hablar un poco de todo lo que vamos a encontrar aquí, en este lugar, que se llama aquí. Hola, buenas tardes, pues bueno, os presento mi panadería y bueno, tenemos una gama de productos que va desde panes 100% artesanales, elaborados con masa madre y algunos pues son elaborados con harinas ecológicas, como el pan de espelta, el pan de centeno y aparte pues vamos a tener una selección de productos de pastelería que incluyen tartaletas, eclair, macarón en un futuro y aparte pues tenemos una selección de bollería diaria, croissant, brioche y masa fermentada laminada. Eres de Huelva, ¿no? Pablo, ves y yo. ¿Y cómo fue la idea de si voy a invertir aquí en la Campana? ¿Me voy a venir aquí? ¿Me voy a instalar? Bueno, hace unos 7 u 8 años estuve trabajando un año en Gibraltar como jefe de pastelería de un hotel de 5 estrellas y en esa etapa tenía unos amigos que vivían aquí en Marbella y venía frecuentemente a visitarlos. Entonces, después de mucho tiempo fuera de España pues tenía muy buen recuerdo de esa época aquí en Marbella y mis mujeres de Lisboa, yo soy de Huelva y decidimos venir para España y pensamos en un sitio que fuese internacional y que nos diese oportunidades a los dos y bueno, pues decidimos venir a Marbella. Bueno, volviendo a los productos que vas a tener aquí, vamos a darnos un refresito porque ahora sabéis mucho de los celíacos, que si son con gluten, ¿no? Quédate aquí que te veamos en la cámara. ¿Cómo se lleva también este tema, no? Que ahora cada vez más, ¿no? Hay personas más celíacas. Cada vez es más demandado y sí es verdad que son productos que cada vez el público los exige más. Nosotros vamos a tener una selección no diaria, pero sí que dos o tres días a la semana vamos a tener a la venta pan de trigo sarraceno apto para personas intolerantes al gluten porque intentamos, pues bueno, de contentar a todo tipo de público. Bueno, la verdad es que también, bueno, las tartas, que ahí hemos visto, hay una, para los cumpleaños, para todos los eventos, las tartas tienen que estar, ¿no? Tienen que estar, tienen que estar. Tienen que estar las tartas, tenemos tartas con muses, tartaletas y prestamos mucha atención a las temporadas, a elaborar tartas, pastelerías, que tengan presente la fruta de temporada. Intentamos de usar la fruta lo máximo fresca posible, compramos en la frutería aquí que tenemos aquí al lado y bueno, le intentamos de dar mucha presencia a la estacionalidad del producto en nuestra pastelería. Bueno, ¿cuál es tu dulce perfecto? ¿Cuál es tu dulce perfecto? Yo diría que es una milhoja con crema pastelera de vainilla. Pablo, que te deseamos mucho éxito. Ha venido también Cristóbal Garre a darte también las felicitaciones y a desearte lo mejor y bueno, también nos agrada que este sitio esté aquí, que hay muchísimas viviendas, hay muchísimo espacio y seguro vas a tener una clientela excelente. Gracias. Mucha suerte, Pablo. Gracias, gracias. Pasamos a entrevistar a Cristóbal Garre, él está siempre ahí apoyando a los negocios, lo hemos visto en muchísimas ocasiones, con todo él viene y lo apoya y eso está muy bien porque realmente son personas que, fíjate, que han estado recorriendo varios lugares y tal y al final decide de apostar por aquí, por esta tierra, por la Costa del Sol, por la Lucía, la Campana, que es tu distrito, ¿no? Bueno, los que vivimos por aquí sabemos que aquí se viven muy bien también y han decidido, desde luego, implantarse en el sitio de mayor expansión, de mayor crecimiento que hay ahora mismo, que es esta zona de la Campana, tenemos muchas promociones que están en marcha, con muchas familias que se están implantando aquí, así que el espacio y es muy necesario que todos estos locales que se están haciendo nuevos pues se vayan llenando y si es con productos de primera calidad como los que están ofreciendo aquí, pues mucho mejor. Dale la enhorabuena a Pablo y a todo el equipo por apostar por Marbella, por Nueva Andalucía, por aquí por la Campana en concreto y traer este tipo de productos que la verdad es que merece la pena el poder disfrutar de esto con todo el trabajo que lleva desarrollando ya en su currículum en muchas partes de Europa, ¿no? Y bueno, y dale la gracia a todos los asistentes que la verdad es que se han volcado para echarle una mano y aquí no podía ser otra manera, estamos también con él. El canal de la Mar con dulce, así que aquí nos va a tener el cliente casi siempre. Muchas gracias, Cristóbal. Y bueno, vamos a endulzar un poco. Claro que sí, muchas gracias a todos. Gracias. ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!